Después que me dijiste adiós, después que te marchaste Tenías que olvidar tu amor, para poder salvarme A riesgo de perder la fe, tenía que encontrar Otra ilusión, otro querer, volverme a enamorar Después, yo creo que así fue En ti, ya no pensaba en ti Logré borrarte de mi ser Y te saqué del corazón, por fin Y mira en qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel Y el fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después que te olvidé Te estoy queriendo más Después, yo creo que así fue En ti, ya no pensaba en ti Logré borrarte de mi ser Y te saqué del corazón, por fin Y mira en qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel Y el fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después que te olvidé Te estoy queriendo más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!